Silvia Moreno es pionera en el arte de crear encuentros con Alma. Hace ya cuatro años convocó a sus amigos para conocerse entre sí y a partir de allí fue tan entrañable que no ha dejado de celebrar cenas. Lleva por el número 300, esto que empezó como un hobby, se ha convertido en un negocio hoy para ella. No sé tú, pero yo estoy deseando empezar a charlar con ella que nos cuente todo este proyecto, así que ve a por un té y acompáñanos. Encantada, estoy deseando. Bueno, Silvia, bienvenida a Un té con Paloma. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz. Bueno, de verdad, me voy a darte la enhorabuena porque lo que has montado, o sea, no deja de admirar, o sea, yo soy una fiel fan de tu proyecto desde que lo conocí, yo creo que lo conocí, fíjate, en uno de estos blogs de las chicas de la ciudad, la chica de la ciudad o City Confidencial, uno de los dos, yo creo que en las dos ha salido seguramente. Y a partir de allí dije, pero qué proyecto más bonito. Tanto me gustó que en casa con mi marido lo comenté como yo también quiero, Rafa, tú también podrías, y dijo yo aquí, ni de coña. Así que, hija, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y antes de nada, Silvia, ¿sabes que esto es un té con paloma? Aquí ponemos té. Yo sé que te gusta mucho el cacao, creo que te ha tomado un cola cao, así que te he puesto té con chocolate. Ay, qué bien, muchísimas gracias a vos, me va a encantar. Este té viene de Vietnam, es un té especial, un sitio estupendo, así que, hija, tú me tomando tu té mientras charlamos, ¿vale? Por supuesto. Muchísimas gracias. Así lo haré, muchas gracias por el detalle. Silvia, antes de empezar a contar estas cenas que muestras en tu casa tan bonitas, yo creo que a todas nos encantaría saber un poco tus inicios, qué fue lo que estudiaste, todo tu recorrido, hasta que llegaste a donde estás hoy, que es impresionante, ¿no? Entonces, cuéntanos qué estudiaste y qué hiciste hasta llegar a estas cenas adivinas. Muy bien, pues mira, yo estudié psicopedagogía y después, nada más terminar la carrera, me becaron en la editorial Santillana y estuve allí 16 años, vinculada a Santillana, de una manera u otra, porque pasé por varios departamentos y la verdad es que aprendí muchísimo, conocí gente súper interesante y por supuesto me enriqueció muchísimo esa etapa de mi vida. Seguramente si no, pues tampoco habría sucedido lo que vino después. Sí es verdad que tuve los hijos muy seguidos y eso hizo que dejara de lado algunas cosas que a mí siempre me ha encantado hacer. Yo siempre me ha encantado que viniera gente a casa, siempre me ha encantado ser buena anfitriona en el sentido de que, ¿dónde hacemos tal cosa? Pues yo siempre era a mi casa, ¿no? Y cuando venía algún amigo nuevo, pues siempre los amigos, ay Silvia, hablo un ratito con él, que todo es muy buena, pues para hacerle sentir a gusto, ¿no? Integrado. Sí. Yo la verdad es que cuando empiezo con esta idea que me brota, ¿no? De hacer las cenas, fue un día que mi madre me regala un bajo plato muy bonito que había comprado en Sintra. Mi madre es de Lisboa. Ah, es por duesa. Eso es. Qué bonito. Y, bueno, yo de mi madre siempre me contó muchas cosas de mi abuela, que siempre le gustaba mucho recibir en casa, que era muy detallista, he visto muchas fotos, no he tenido la suerte de conocerla. Ay, qué pena. Pero me ha llegado de alguna manera su legado, ¿no? Sí. Esas ganas siempre de rodearme de gente interesante que me aporte cosas. Y, bueno, yo... Claro, porque tú sois nueve hermanos, ¿verdad? Sois una familia muy grande. Eso es. Yo soy la octava de nueve. Un día me perdí en el baño y tardaron un rato en encontrarme. No me extraña. Me quedé ahí encerrada en un baño de un restaurante, pobres. Pero, bueno, es que éramos muchos también, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que muy feliz de tener familia numerosa siempre es una maravilla. Claro, porque imagino que una familia tan grande esas conversaciones que tendríais entre tus padres, tus hermanos, debían ser memorables, ¿no? Exacto. Yo creo que todo influyó. Este arte de recibir de mi abuela, que de alguna manera me llegó a través de las historias que me contó mi madre, estas conversaciones eternas que tenían mis padres con sus amigos en una casa que teníamos en el campo, por la que ahora pasa la T4, ampliaron el aeropuerto y, bueno, pues ya sabes que el bien común prevalece sobre el particular y nos quedamos sin casa. Pero, bueno, y ahí mis padres hacían grandes tertulias. Y yo me acuerdo que si no me quedaba ahí un poquito escuchando, porque me parecía súper interesante, ¿no? Escuchar temas de actualidad, donde cada uno tenía un punto de vista diferente, pero siempre con respeto, con cariño, se podía hablar de cualquier cosa. Y a mí siempre me encantó esta parte de las tertulias largas. Nunca se me hacía, se me hacía, bueno, siempre se me hacía corto, ¿no? Sí, sí, sí. Más, más. Y, bueno, ya te digo, como tuve los hijos muy seguidos, pues es verdad que estuve muy centrada en mi labor como madre, que además la quería disfrutar a tope. Claro. Yo tuve tres hijos en tres años y medio. Durmieron regu, regularcillo, y, bueno, al final han sido siete años y pico, durmiendo poco. Poco y mal. Y la verdad es que me daba para poco más, ¿no? Más que ver la familia, ver a los amigos un ratito el fin de semana, pero siempre es verdad que las conversaciones se nos iban en cosas muy triviales, siempre hablando de los niños o con un niño que se te cruzaba y entonces no te daba para tener una conversación con un poquito más de interés. Y entonces me acuerdo que cuando mi hija pequeña cumple tres años e increíblemente empezamos a dormir todos fenomenal, yo me veo ya con un poquito de fuerzas de recuperar esas cosas que siempre me han encantado hacer, ¿no? De repente este día que te levantas, te miras al espejo y dices, ahí, pero, ¿qué hacía yo? Antes de estar todo el día con biberones y compañeros. Y yo encontré siempre a mis amigos súper interesantes. Me parecía que si ponías el escenario adecuado, de ahí podían salir muchas grandes conversaciones y que realmente nos podíamos enriquecer mucho unos a otros, porque tú sabes que hay amigos con los que solamente tratas los temas más personales, otros con los que solamente hablas de temas profesionales porque son amigos del trabajo, pero siempre hay alguna parte que se te escapa, ¿no? Y a mí, bueno, pues me acuerdo cuando llegaste bajo plato que le digo a Ñigo, ay, ya dormimos muy bien, ¿qué te parece si volvemos a recuperar tertulias, con un poquito más de enjundia, sacar esos temas un poco más actuales o a lo mejor profesionales, pero que en el fondo nos pueden servir a todos, ¿no? Para enriquecernos y ampliar conocimientos, ¿no? De un montón de temas. Bueno, mi marido, que es un crack y una persona muy generosa, yo creo, él siempre me cuenta que lo dije con tal ilusión y con que me brillaban los ojos de tal manera que no me podía decir que no. No te voy a decir que no, claro, a una mujer no se puede decir que no. Eso es. Y entonces, bueno, ahí empezó esa idea, ¿no? A rondarme, cómo le iba a hacer y yo lo que quería era pues volver a conocer gente nueva, pero recuperar también a los que veía menos, amigos que veía poco, pues por este ritmo de vida que llevamos. Y dije, ay, un viernes al mes nos sentamos, la casa bonita, unas velas, una comida deliciosa, un vino buenísimo. Y oye, y la magia de la tertulia, ¿no? De rescatar esas conversaciones interesantes. Y entonces hiciste una cena y invitaste a gente que no se conocía entre sí, ¿no? ¿Cómo fue esa cena primero? Bueno, yo la verdad es que sí que planeé este proyecto a largo plazo. Hice un calendario de cuatro meses, una cena cada mes. Bueno, y era un proyecto en sí mismo. Sí, la verdad es que no fue una cena casual y voy a ver cómo sale, ¿no? Yo hice hasta una página de Facebook, hice una página web mufea, mufea, porque bueno, yo empecé, no sabía. Bueno, pero muy bien. Y cogí pues una plantilla de estas y hice lo que pude, ¿no? Pero yo estaba súper orgullosa. De alguna manera quería que la gente entendiera muy bien el concepto, ¿no? Y por supuesto mis amigos me apoyaron desde el primer segundo, mi madre le ataqué su vitrina de casa y le saqué 40.000 cosas, me la volví loca. Y entonces mis primeras expertas fueron las madres de los amigos de mis hijos del cole. Qué bueno. Porque si es verdad que era con quienes en este momento yo veía con más asiduidad, porque estábamos en el parque con los niños y entonces pues les dije, ¿no? Mira, pues, ¿qué haces? Porque muchas veces hablas del método Milton antes de saber casi cuál es su profesión. Y bueno, pues le pregunté, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas profesionalmente? Bueno, pues uno era médico, la otra era coach, la otra trabajaba en una ONG y la otra había tenido dos partos de gemelos seguidos. A mí todo me parecía súper interesante, ¿no? Y entonces les conté, pues mira, yo quiero hacer una cena especial donde podamos reunirnos y que nos cuentes tu experiencia, ¿no? Me parecía que todo podía ser, todo podía dar lugar a una gran conversación. Yo soy una persona muy curiosa, esa es la verdad, también soy una persona que le apasiona la decoración, que le apasiona la cocina, lo cual se juntaban en este proyecto muchas cosas que me encantaban. Y además yo creo que tengo alma de periodista, ¿no? Y eso lo he descubierto en el proyecto y me gusta mucho escuchar, me gusta mucho preguntar. Y entonces pues me acuerdo que las primeras cenas pues hacía previamente una entrevista al invitado de qué íbamos a hablar en esa cena para que la gente pudiera determinar si le apetecía apuntarse o no. Yo la verdad es que enseguida lo hice todo como con mucha ilusión, ¿no? Lo disfrutaste desde el principio. Desde el principio. Entonces planifiqué ese calendario a cuatro meses, la primera fue sobre salud pública. Me parecía que podía ser muy interesante saber cómo se gestiona la salud de forma profesional en el ámbito público, ¿no? Muchas veces yo creo que no sabemos ni lo que cuesta una operación, quizá no somos conscientes de la buena sanidad que tenemos en España. Y yo creo que era importante que lo valoráramos, ¿no? Muchas veces también como madre pues llevas al niño a urgencias cuando no hay que llevarle y eso supone que estás entorpeciendo de alguna manera el sistema. Entonces, bueno, me parecía todo muy interesante. Y esa primera cena reuní, pues mira, aparte era pues mi cuñada, mi mejor amiga, la médico y su marido. Invitamos como alguien especial a una persona que había probado la selectividad con una nota fabulosa que yo la había conocido a través de Santillana y que iba a estudiar medicina. Entonces, me parecía que podía ser muy interesante para ella. Qué bonito, sí. Y la verdad es que fue una tertulia maravillosa, fue una disculpa estupenda para mover los muebles de casa y mi marido y yo le recibimos encantados. Y desde ahí, funcionó desde el primer segundo. Ya para la siguiente cena empezó a haber mucha más gente interesada. Quizá yo creo que un punto de inflexión importante fue que mi cuñada me recomendó abrir una cuenta de Instagram. Claro, o sea, que tú te vas a Estev, ¿no? Porque yo veo que tu negocio en las redes sociales sobre todo está muy enfocado a Instagram, ¿verdad? Efectivamente, yo no sabía ni lo que era Instagram. Yo, de hecho, pensaba que era solo para fotógrafos. Yo había hecho un Facebook, humildemente un Facebook, que era lo que yo tenía para mis amigos, ¿no? Que son los que yo pensaba que iban a venir más, ¿no? Es verdad que al abrirlo en Instagram encontré al otro lado muchísima gente que se encontraba en la misma situación que yo, que tenía ganas de esas tertulias, de conocer gente nueva, de tratar temas interesantes. Y, bueno, pues la verdad es que funcionó muy bien desde el primer segundo y yo estaba ilusionadísima. Claro, eso fue un poquito orgánico, ¿no? El boca a boca, ¿no? Lo que funcionó al principio porque tú con la estrategia no tenías tampoco ninguna de marketing ni nada, ¿no? Era como un poco, te salía del alma poner fotos bonitas y eso la gente le conectó al ver tu proyecto detrás tan chulo, ¿no? Pero tú estabas trabajando todavía en la empresa, ¿no? Eso es. ¿Cómo fue esa transición de estar en la empresa y luego por la noche esas cenas? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, estuve dos años compatibilizándolo. Yo hacía solamente una cena al mes al principio, el primer año. Luego es verdad que a partir del segundo empezaron a surgirme muchas oportunidades y fui ampliando a dos, tres. Y, bueno, lo compatibilizaba bastante bien. Esto era un viernes noche y era perfectamente compatible con el trabajo, la verdad. Sí es verdad que como madre tuve un momento en el que sentí que quizá les estaba robando mucho tiempo a la familia. Entonces, tenía este sentimiento de culpa que desde aquí, desde luego, insisto en que no debe de ser así. Pero, bueno, es lógico que se pase por él, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo la madre tiene ese sentimiento, ¿no? De que está faltando un momento delicado, un momento importante. Mis hijos dormían, pero son muy pequeños. Claro. Por supuesto. Y además, ¿cuándo no necesitan a una madre? Eso es así. Pero tú hacías, ¿no? ¿Cómo hacías para no sentir esa sensación de culpa? Claro. Pues, ¿qué hacía? Pues, robarle horas al sueño. Lo que había conseguido por fin recuperar cuando ellos dormían, ¿no? Pues, se las quité con el proyecto que me robó el corazón desde el primer segundo que despedí a los invitados de esa primera cena con esa ilusión con la que lo habían vivido. Yo dije, Silvia, hay que seguir con esto. Me apasionó. Supiste que te había tocado la fila sensible, ¿verdad? Eso es. Y entonces, lo que hacía para compatibilizarlo y evitar este sentimiento de culpa que te comentaba era, pues, cocinar de noche, prepararlo un poco, pues eso, robar horas al sueño. Hasta que, fíjate, mis hijos fueron los que me dieron la lección, ¿no? Y empezaron a preguntarme sobre el proyecto. ¿Qué has aprendido? ¿Y qué vas a hacer de comer? ¿Y cómo vas a decorar? Y dije, pues, voy a hacerles partícipe, ¿no? ¿Por qué no? Que me ayuden. Sí, qué chulo. Entonces, dejé de tener que trasnochar para vivirlo con ellos, ¿no? Y disfrutarlo con ellos. Y, bueno, desde el primer segundo fueron muy protagonistas mis hijos en el proyecto. Empezamos a hacer unos pequeños vídeos en los que salían cocinando conmigo. Qué divertido. Se pasaba bien. Sí. De repente me pareció que eso me salía tan de dentro que necesitaba compartirlo desde todos los ámbitos de mi vida. Y yo creo que ese fue un poco el éxito. Y yo creo que además es buenísimo para tus hijos el ejemplo de una madre, cómo trabaja, cómo se esfuerzan en su sueño, en su proyecto, ¿no? Y que encima se involucre, me parece que es un ejemplo extraordinario para dejarlo en los hijos, ¿no? Claro, como las cenas eran en mi casa, es solo en mi casa, la mayoría todavía, porque era lo que yo tenía para ofrecer, ¿no? Mi saloncito, nuestro saloncito. Me parece un proyecto precioso. ¿Y cómo lo has gestionado aparte con tu marido? Imagino, porque eso yo es complicado, porque es un proyecto que haces en casa 100%, ¿no? ¿Cómo lo gestionas en nivel, aparte de los hijos, con tu marido? ¿Se involucra también en las cenas? ¿Se queda al margen? ¿Cómo espectador? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, la verdad es que él también tiene un trabajo intenso y entonces yo siempre le dije que me ocupaba yo, ¿no? Lo que no quería era cargarle a él con más cosas. Con más responsabilidad. Pero sí es verdad que esto es absurdo, porque siempre le necesitas, ¿no? Y él siempre estuvo ahí. Y pues siempre le decías, oye, ocúpate este ratito de los niños, que voy a estar liada con esto. Y él siempre, siempre es una persona maravillosa que de verdad que me quedo corta con todo lo generoso que es y todo lo que me ha apoyado. O sea, realmente él tiene aquí un papel fundamental para que todo haya salido bien. Y además, él siempre me ha acompañado en las cenas. Algunas veces no se ha podido quedar, porque evidentemente todas, todas es imposible. Pero él siempre está a mi lado, siempre desde ese segundo plano, que a mí siempre le intento que sea un poco más protagonista, pero él disfruta en ese segundo plano. Somos los dos de segundo plano, la verdad. Cada uno en el suyo, pero nos gusta. Nos gusta esa parte de hacer brillar a los demás. A él también. También comparte esta forma de llevar a cabo el proyecto, ¿no? Así que desde el primer segundo cuento con él para incluso elegir los temas juntos. Y yo siempre le estoy preguntando qué le parece el calendario, a lo mejor que he programado para la próxima temporada. Y él es un apoyo fundamental y sobre todo que disfruta de las cenas también. Y eso para mí es muy importante. Y Silvia, ahora, ¿qué proyecto tienes? Porque estás ya haciendo cenas en Madrid, también he visto que haces cenas fuera, ¿verdad? Y incluso he visto que estás preparando algo, puede ser en Londres y en Miami. Sí, fui a Londres. Fui a Londres, ya. Y fue una experiencia maravillosa. Realmente esto surge a partir de hacer los directos que hacemos a través de las cenas, que siempre compartimos un ratito en directo. Y la verdad es que ahí empezaron a llegarnos muchos mensajes de gente que se conectaba desde fuera de España y que seguía las cenas y que era ese ratito, ¿no? Para recuperar ese momento español, ¿no? Cuando estás expatriado fuera y se sentaban en su sofá con su cafetito, con su té y nos seguían desde allí, ¿no? Y entonces empezaron a... Silvia, ¿cómo nos gustaría que vinieras aquí? Bueno, pues desde Miami, desde Londres, desde otras ciudades europeas, mucha gente desde Latinoamérica también. Bueno, hemos empezado con Londres, mi hermano vive en Londres, lo tenía más fácil. Hicimos ahí una velada maravillosa de expatriados y fue una pasada compartir sus experiencias. Aprendí muchísimo, me gustó muchísimo. Cuando me vi allí en esa casa estupenda con esa anfitriona maravillosa, dije, no, no te puedo creer, vamos, es que no puede ser que haya gente tan generosa y tan loca, ¿no? Como yo, que abre las puertas de su salón y me permite... Tan bonito que yo creo que también te dejaría mi casa para que... Para que estemos en Madrid las dos, creo que no te cuadra, pero bueno. Y ahora, ¿cuáles son tus planes a futuro? Porque sé que también has tenido colaboraciones preciosas con organizaciones ONGs. ¿Cuáles son tus planes? ¿A dónde quieres llegar en los próximos cinco años, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, me gustaría seguir con las cenas, pero sí es verdad que me está dando otras oportunidades trabajando con empresas a las que les gusta este punto distinto que yo tengo de hacer las cosas, una cosa mucho más cercana, de conocer a la gente. Claro, la gente viene a hablar de su profesión, pero siempre desde un punto de vista, hacemos un recorrido desde un punto de vista personal, porque yo creo que detrás de los proyectos siempre hay una ilusión muy grande, ¿no? De por qué te has lanzado a hacer eso. Y a mí es esa parte personal la que me interesa muchísimo también. Entonces, ahora hacemos cosas con empresas que me gusta seguir haciendo, también esas colaboraciones solidarias solidarias a mí me vuelven loca, la oportunidad de poder ayudar a organizaciones maravillosas que están haciendo cosas tan necesarias, pues que de alguna manera yo pueda contribuir organizando veladas para que se dé a conocer lo que hacen, para mí es una maravilla. Y por otro lado, me gustaría dedicarme muchísimo a esa gente que ha confiado en mí, que viene y repite y repite y vuelve a las cenas y que habla de nosotros tan maravillosamente bien, que son embajadoras tan estupendas. Me gustaría dedicarles más tiempo a esas personas, ayudarles a conectar con gente que les puede ayudar, porque yo creo que lo que verdaderamente hacemos bien desde Cenas Adivinas es eso, conectar a las personas y hacerlas brillar y darse cuenta uno de lo importante que es compartir, porque puedes ayudar a tanta gente, uno siempre se ve tan humilde y por supuesto lo es y no hay que perder siempre esa humildad, pero compartir lo que haces siempre ayuda a alguien. Esas experiencias compartidas siempre ayudan. La gente viene a las cenas y cree que van a aprender del experto de ese día y luego se regalan la oportunidad de ser ellos los que muchas veces ayudan a los demás, a los que también han venido a formar parte de esa cena. Yo creo que es la primera sorpresa que te llevas cuando vas a una cena en casa, que es la oportunidad de ser tú también protagonista, desde tu papel de invitado, pero es que es una conversación, no es una ponencia y esto es lo maravilloso. Yo quiero contar que yo he estado en una de estas cenas que hace mucho para escuchar unas expertas también estupendas, como son Carmen y Chloe, de SITI Confidencia, que estaré también aquí en breve. Mucho que agradecerles. Y también te da precioso, o sea que enhorabuena a Silvia, porque es un proyecto maravilloso. Ahora Silvia, te queremos conocer un poquito más helado, porque estamos ahí, yo creo que un poco ya terminando la entrevista, la parte más humana. ¿Cómo te planificas? ¿Con qué horarios? ¿Qué rutinas haces para no perder el foco? ¿Cómo te planificas los días? Mira, yo no he sido capaz de trabajar desde casa. Esto lo confieso. Realmente ahora empiezo a planificarme bien. Porque yo creo que cuando algo te apasiona, de repente ocupa todas las horas del día y todos los lugares de tu cabeza. Y eso no puede ser. Realmente hay que hacer un esfuerzo por tener un horario, por realmente saber desconectar en algún momento. Yo lo he aprendido a hacer ahora y llevo cuatro años con el proyecto. Dos años compatibilizándolo con el trabajo que tenía antes. Dos años desde que finalmente dedico mi cuerpo y alma al proyecto. Pero es ahora cuando yo he conseguido tener un horario y un momento de desconexión. He tenido que irme a un coworking. Lo recomiendo totalmente. Es un lugar en el que además conoces a mucha gente que también ha emprendido y que te enriquecen muchísimo. Y también consigues, pues ya te digo, separar lo profesional de lo personal. Que es realmente muy importante. Entonces me organizo. Yo trabajo por las mañanas, entre las nueve y las cuatro y pico de la tarde. Dejo preparado lo que quiero compartir a última hora en redes sociales. Y el rato en el que voy a buscar a mis hijos, estoy 100% dedicada a mis hijos, a mi familia, a mi casa, porque también me gusta muchísimo. Y llegó un momento en el que era tal el desorden que estaba siempre mezclando y no paraba de decir a mis hijos un momento, un ratito, un segundo, no de verdad que ya... Y no podía ser, ¿no? Mamá, mírame a los ojos... Bueno, no podía ser de ninguna mala. Entonces me ha costado muchísimo ver qué es lo que ocurría, qué es lo que estaba haciendo mal y ahora verdaderamente he conseguido disfrutar más de todas las facetas de mi vida que también son muy importantes. Y Silvia, ¿tú crees que te hubiera venido bien en un momento dado alguna formación para que tu negocio fuera más seguro y con menos dudas? Sin duda ninguna. La verdad es que uno, como empieza con pocos recursos, siempre cree que las cosas van a ser muy caras. No sabes muy bien... Ten en cuenta que yo tampoco lo inicié como un negocio, ¿no? Sino como un hobby, como tú bien has explicado al principio. Pero realmente ahora, me doy cuenta de lo muy bien, ¿no? Que me habría venido rodearme de profesionales como tú, ¿no? Que te ayuden en esos primeros pasos. Y, bueno, a lo mejor, seguramente me habría evitado muchos fallos, ¿no? Al principio. Así que, sinceramente, por supuestísimo lo recomiendo, claro que sí. Muy bien. Qué maravilla. Y ya para terminar, Silvia, si tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere perseguir su sueño, que quiere montar un negocio, ya sea el tuyo, ya sea el mío, un negocio basado en una habilidad, en algo que le guste hacer, ¿qué le aconsejarías? Bueno, yo creo que lo primero es verdaderamente escucharse, que es eso que me apasiona, ¿no? Porque mis amigos me dicen, Silvia, lo que haces no nos extraña, realmente lo has estado haciendo toda tu vida. Claro. Lo que pasa es que le has dado un vuelco profesional, ¿no? Lo has puesto al servicio de los demás. Entonces, encontrar eso que nos apasiona y ver la manera de ponerlo al servicio de los demás. Vamos a trabajar mucho, va a ser muy difícil encontrar seguramente el equilibrio al principio entre lo profesional y lo personal, como estábamos diciendo, pero yo creo que lo más importante es ser generoso, seguir siempre siendo muy auténtico, porque yo creo que esa es la manera de no perder un poco el rumbo, y, pues lo que decíamos, ¿no? Ofrecer eso que tienes a los demás y encontrar la manera de hacerlo, realmente. Qué maravilla. Yo, Silvia, estoy, vamos, fascinada con tu proyecto, fascinada con escucharte. Eres una persona que también tienes una confianza, una energía, una paz, y cómo recibes, cómo conectas con las personas. Me parece, de verdad, que es digno de admirar. Estoy enamorada de tu proyecto. Bueno, por Dios, muchísimas gracias. Y te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a compartirlo con todos nosotros, conmigo y con la audiencia que tenemos, y espero poder, o sea, seguir viéndote en otra escena, en otro momento, otro encuentro que te organices, y estaré feliz de estar allí. Fenomenal, voy a probar tu té. ¿Puedo? Por favor, antes de que te vayas. Y a ti, si te ha gustado esta entrevista, te invito a que te descargues un documento que sí había preparado con toda la amabilidad, en el que podrás ver los cuatro o cinco tips por si quieres montar un negocio basado en eventos como el que tiene ella. Así que, ya sin más, te doy las gracias por haber escuchado este vídeo. Y si necesitas asesoría, mentoría, porque tú también tienes un sueño que quieres perseguir, pon de contacto conmigo en mi página web panomapalencia.com barra sesión y allí podemos agendar una consultoría gratuita. Bueno, pues, muchísimas gracias y hasta la próxima.